Hoy nada más empezar el vídeo voy a hacer una confesión y la verdad es gratificante y liante para mí todo este tiempo que he estado dándole vueltas sobre qué hacer con este canal, con la subred y tal ahí vengo, no vengo, vuelvo, no vuelvo y me estáis apoyando, muchísimas gracias gente no puedo, no puedo abandonar este canal, sois ya más de 800 personas, muchas gracias Una lágrima cayó en la arena ¿Me emocionan estas cosas? Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien, que aquí me he hecho un café con leche en la taza esta esta taza ya, la taza marrón, ¿no? Tengo dos, una está aquí sucia, os la voy a enseñar, verá no son secretitos de youtuber, en realidad son dos tazas, esta que me tomaba antes otro y ahora esta a lo mejor aparece otro Mario, ¿también sabes? El de la red y este es el de la subred, ¿quién sabe? Estoy picado de narices Bueno gente, ¿qué os voy a comentar hoy? Bueno, hoy quiero hablar de operadoras móviles virtuales ¿Sabéis de lo que estoy hablando? Operadoras, OMV, ¿eh? Que se llaman así Un saludo para Carlos Bueno, que me escribió por Facebook, comentamos el caso de Pepefone que él era de Pepefone, yo también, y que estaba pensando pasarse a Lowi, una operadora móvil virtual Bueno, un pitote que al final yo creo... ¿Se cambió, Carlos? Espérate, no sé si se cambió Luego lo veo, creo que no se cambió Creo que no, porque estábamos los dos ahí, a ver si nos pasábamos a Lowi, qué ventajas había y tal Me informó además Carlos de una tarifa nueva de Pepefone Que, bueno, 100 megas más de datos por el mismo precio, gracias Carlos Es que, te debo, bueno, telefónicamente hablando, te debo... te doy las gracias Que es una operadora móvil virtual Es una empresa de telefonía que se conecta a una de las grandes En este caso puede ser Movistar, Vodafone u Orange, por lo menos aquí en el reino de España Utilizas la infraestructura de esas compañías grandes y te dan el servicio Lo único que ahorras esto No tengo aquí el Mobris, ahora mismo me lo dejo abajo No voy a bajar porque tengo que grabar el vídeo Pues yo soy de Pepefone, además aquí os voy a dejar un vídeo donde hablaba del tema de que Pepefone había cambiado Al ser una operadora móvil virtual pueden elegir con qué otra compañía grande están En este caso Pepefone estaba con Vodafone y luego se pasó a Movistar Aquí en mi pueblo la mejor cobertura que hay es la de Vodafone Al cambiar a Movistar, bueno, la cobertura es un poco regulera Aún así está La cobertura no es el problema que tuve con mi teléfono móvil ese que me compré El BQ Aquaris M5 que me dio tantos problemas No, no es problema de la cobertura Que en mi teléfono antiguo, que lo tengo aquí de pisapapeles, funcionaba bastante bien Pero no he venido a hablar aquí de eso, he venido aquí a hablar de mi libro De mi libro que como youtuber todavía no he escrito ya Cuando seis más en el canal a lo mejor me proponen escribir uno Otra cosa es que sepa hacerlo, sino pues contrato a alguien como Ana Rosa Ana Rosa contrató a alguien, ¿no? Algo de eso se oyó Salseo literario Que hoy ven a hablar aquí de las operadoras móviles virtuales Porque me ha surgido el tema Es un vídeo que además lo tenía pensado hacer en el canal principal Pero dicho no Lo hago aquí en la subred porque es algo como tipo blog nomás Que estoy planteándome Os voy a contar lo que me pasó con Lowi Y con el tema, es que tiene que ver lo que me pasó con el móvil también Pues como tenía tan mala cobertura y habían hecho el cambio la gente de Pepefone a Movistar Dije, me compré el teléfono y dije Esta cobertura, que mala es en este teléfono Cuando a mí me iba bien en el antiguo Esto ya está Esto es de la cobertura, me cambio a Lowi Ahora mismo preparo yo aquí el formulario vía web Lo abrí todo, rellené todos los datos A excepción, me quedó el último paso Que era el pago Y es que ese pago hay que hacerlo por tarjeta de crédito O de débito, bueno, con una tarjeta Y la que yo tengo está inoperativa Por ciertas movidas con el banco Face del banco No podía pagarlo y se quedó ahí el proceso inactivo De vez en cuando la gente de Lowi me mandaba un mensajito ahí Oye, ¿qué haces jodado aquí el proceso? De alta con nosotros, aquí a media Complétalo y te vienes No, venga por fin, Mario Vente con nosotros Yo ignoraba por completo esos correos Porque digo, me da pereza llamar a la gente de Lowi A ver cómo puedo hacer el pago Prefiero hacerlo online Solamente por evitarte el trámite de hablar con una operadora Solamente por eso Así que nada, pasando del tema Cuando un día recibo una llamada de un teléfono Que digo, y este teléfono yo no lo conozco Lo busqué por internet y me dice Google Pues esta empresa está asociada A diferentes compañías así telefónicas Entre ellas, Vodafone y Lowi Y yo, oh, qué fuerte, qué fuerte Y me estaban llamando los de Lowi Para pasarme con ellos Y es que encima como Lowi va de una compañía así Tua molona, ¿sabes? Como que va muy de Pepefone Pero luego por detrás mira cómo te llaman Para que te des de alta con ellos Los de Pepefone no hacen eso Pues lo puso en Twitter Mira los de Lowi que me están llamando Y encima me contestan Nosotros no hacemos eso Pues decírselo a Google Que no aparezca ese número asociado a vosotros En los resultados de búsqueda ¿Eh? Sorbito con el ceño fruncido, verás Solamente por eso Por ese gesto que tuvieron Y encima me lo desmintieron Que me sentó... Ya no me fío para nada Ya Lowi no mola Lo único que me gusta de Lowi Es que cuando te pasas del giga de datos Que te ofrecen Te bajas la velocidad Con Pepefone no Con Pepefone te cobran el exceso de megas Y por eso estamos ahí Carlos y yo Viendo A ver qué pasa O sea que nos convence eso Pero luego Pepefone es más molona Porque no... No es como una compañía grande Que van buscando clientes Y clientes Y clientes No, no Esta gente Si tú te quieres ir con ellos Te va Y si te das de baja No te llama para que te quede ¿Sabes? O sea que... Mola Por el trato al cliente Me quedo con Pepefone Y porque en definitiva Bueno, las tarifas de voz De voz Es un pelín más cara que Lowi Pero sin embargo La de datos me sale mejor Porque tengo 1,3 GB Por 6,90 euros Sin embargo Lowi te ofrece 1 GB Por 6 euros Yo pago 1 euro más Y son 300 megas más con Pepefone Operadoras móviles virtuales En el reino de España Pues esas Pepefone Lowi Simio Twenty Creo que también es operadora móvil virtual Hay un montonazo Y también en países de América En Latinoamérica Hay también bastante Twenty Creo que también está en algunos países Tengo por aquí apuntado algo Creo, ¿verdad? Lo tenía apuntado pero no lo encuentro Así que me he metido en la Wikipedia Y lo miro por aquí Es que soy muy apañado para estas cosas No sabes En Argentina está Nuestro Así que no sé si Te con Yoko, Fabiana o La Papita Tenéis Nuestro O tendréis Twenty Que a lo mejor no tenéis ninguna de las dos Y tenéis otra Pues eso Nuestro y Twenty En Chile ¿Qué tenemos en Chile? Tienen a Virgin Mobile Y en Colombia tienen Uf, móvil Me gusta, me gusta Porque es como Uf, que pereza Darme de alta en esa operadora Uf Móvil Éxito Un nombre que tiene él Bueno, el éxito asegurado Como su nombre indica Y Virgin Mobile De verdad Virgin lo está petando por allí, ¿no? Pues esa es la movida, gente Que estoy ahí con el toletole De las operadoras móviles virtuales Que son un poquito más baratas Que realmente Si no vas a utilizar mucho el teléfono Que solamente vas a llamar Y quieres datos Poco más Merecen la pena Te ahorras unos dineros Al final de mes Yo recomiendo encarecidamente PPFone Porque desde que estoy con ellos No he tenido ningún problema Y el trato al cliente Es estupendo y espectacular Pero considero que la cagaron Al hacer el cambio A la cobertura de Movistar Pero es que Vodafone No quería darle el 4G Entonces estaban ahí Hay un salseo tecnológico Hay operador virtual móvil En todas las casas Se cuecenaba Me gustaría que en los comentarios Me dijera ahí Si tenéis vuestro teléfono Mobris Con... Bueno, vuestro teléfono no O sea, sería la tarjeta La tarjeta SIM Contratada con una operadora Móvil virtual Y me dijerais vuestra experiencia Como usuarios de la misma Que en realidad Os pregunto estas cosas Para cucharonear un poco ¿Sabes? Así me entretengo también ¡Hombre! Por cierto, también quiero mandar Un saludito a toda la gente Que me sigue en la página de Facebook Me podéis seguir Estoy bajo la red de Mario Pues nada, gente Nos vamos viendo también Por la subred Yo me despido por hoy Hasta el próximo vídeo